Estamos caminando sobre el lago de Niva, está completamente congelado. Lago de Niva, está completamente congelado. Estamos en Lake Geneva, en el estado de Wisconsin, hemos llegado a estar hasta 35 grados bajo cero. Con el viento hemos llegado a esa temperatura. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre el lago de Niva, Lake Geneva, en el estado de Wisconsin. Repito, es el Lake Geneva completamente congelado. Gracias. 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 Gracias.